bueno estamos con la negra ya que línea y usted como ya manera john jaira y ya jaira y ya jaira y que viene este domingo no se ha ganado medallas olímpicas y tú de dónde eres yo cuando yo cuando y la negra de aquí es y lo es la que y que le ponemos a ir a la negra ya que tiene que poner pero esas flores para que vea que todavía no nos olvidemos de ella para que vea que no nos olvidemos de ella ve esta es para atrás pero no es para atrás porque si si no es que se convertía se convirtió en un informe ajá fueron los personajes de sirve